El último principio es establecer la confianza. Uno de mis socios me comentó lo siguiente cuando le dije eso. Hoy yo he establecido la confianza. Dediqué tiempo para tomarte juntos. Desafortunadamente, eso no es establecer confianza. Establecer confianza significa ser un ejemplo a seguir. Ustedes deben ser un ejemplo para otros. Solo así esas personas se sentirán seguras haciendo negocios con ustedes. Deben ser un ejemplo a seguir para los demás. Por supuesto no deben mentir. Si han hecho una promesa, deben tratar de mantenerla. Incluso si es el resultado fuera una pérdida. Esto es lo que significa establecer la confianza. Es por eso que tener sentido común es muy importante. No pidan dinero prestado. Solo porque ustedes están haciendo negocios junto a sus socios, no significa que puedan pedir un préstamo. Recibiré mi cheque de pago la próxima semana. Le pagaré entonces. Eso quebrará totalmente la confianza de sus socios. Si hay patrocinadores que siguen pidiendo préstamos, los nuevos representantes pensarán que hay algo malo con el negocio Atomí. Eso quebrará totalmente la confianza en la compañía. Nunca debe haber promesas de pago. O dinero prestado entre patrocinadores y socios. Eso es lo que significa establecer la confianza. Para agregar, no formen relaciones ilícitas en el negocio. Si tienen una familia en casa, no deben buscar relaciones amorosas con otras personas en el negocio, porque pasaron mucho tiempo con ellos. Si no están casados, entonces no hay problema. Entonces sería una relación saludable. Pero si un hombre o una mujer casada muestra interés en otro miembro y constantemente viaja en el mismo coche con ellos, eso quiera la confianza establecida dentro de la compañía. Mantenga principios sólidos y establezca prácticas comerciales saludables. Establecer la confianza es confiar totalmente en sus socios y patrocinadores. Establezca confianza con sus consumidores, entregando los productos pedidos. Dentro del tiempo prometido. Así es como establecerán la confianza.